Cuba Información Cada año 200 jóvenes de Colombia, 100 seleccionados por la FARC y 100 por el gobierno de aquel país estudiarán gratuitamente medicina en Cuba, gracias a las becas que ha ofrecido el gobierno de La Habana. Serán 1.000 becas en 5 años. Dichas personas estudiarán en la prestigiosa Escuela Latinoamericana Medicina, ELAN, Centro de Estudios creado por Fidel Castro en 1999. Allí se han graduado gratuitamente más de 25.000 jóvenes de 64 países becados por Cuba, algunos, por cierto, también de Estados Unidos. La ELAN fue la idea de Fidel de continuar la labor solidaria de las brigadas médicas cubanas en Centroamérica, que fueron enviadas tras los huracanes Mitch y George. El objetivo entonces, formar los miles de médicos comunitarios que necesitaba la región y hacer algún día innecesaria la cooperación sanitaria cubana. Las 1.000 becas a Colombia son un aporte más al proceso de paz en aquel país por parte del gobierno revolucionario de Cuba, que ha sido agente impulsor, logista y anfitrión de las negociaciones durante casi seis años. Pero la prensa internacional, una vez más, ha pasado de puntillas por esta nueva aportación de Cuba a la paz, a los derechos humanos, a la humanidad. Incluso, algunos medios han tratado de insinuar que La Habana becará en exclusiva a miembros de la guerrilla, dejando fuera a otros sectores de la población colombiana. Lo cierto es que Cuba jamás ha ofrecido lo que le sobra, sino que ha compartido lo poco que tiene. En este caso, sus enormes recursos humanos, profesionales, de conocimientos, de formación y de organización en el campo de la salud pública. Con la misma voluntad con la que hoy, 48.000 profesionales sanitarios de la isla dan servicio en 66 naciones del hemisferio sur. La de salvar vidas, mientras otros promueven intervenciones militares o disparan las mentiras que sirven para justificarlas.